Estamos muy emocionadas de volver a jugar en casa. Queremos ganar. Siempre queremos ganar en casa, especialmente porque venimos de perder y vamos a tener el apoyo de la afición. Siempre va a ser muy importante ganar aquí y defender nuestra casa. Así que estamos emocionadas y listas para ganar. El Baracaldo es un equipo muy bueno. Vienen de dos derrotas y van a querer ganar. Como digo, son un equipo muy fuerte, muy duras y tienen buenas jugadoras que vamos a tener que defender bien. Vamos a tener que jugar con intensidad, ser fuertes, ser duras, coger rebotes, que es algo que nos tenemos que enfocar más en eso, defender bien y jugar juntas, jugar en equipo. Yo creo que esto es lo más importante para nosotras. Gracias. 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 Gracias.